El grupo talibán se atribuyó el miércoles el ataque contra la principal base militar estadounidense en Bagram, a 50 kilómetros al norte de Kabul, que dejó ocho muertos, incluidos seis atacantes, e hirió a más de 70 civiles. El portavoz del Ministerio del Interior, Nasrat Rahimi, dio a conocer que la ofensiva comenzó con un camión bomba a las 5.50 de la mañana a tiempo local, fuera del muro sur de la base más grande de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos en Bagram, dejando dos civiles muertos, incluida una mujer, y más de 70 heridos. Horas después del ataque, Sabihullah Mayahid, quien afirma hablar en nombre del grupo talibán, declaró en su cuenta de Twitter que los militantes armados también ingresaron a la base aérea e intercambiaron disparos con las tropas durante unas horas. Asimismo, rechazó el informe de infligir bajas a civiles, destacando que pocas personas resultaron levemente heridas. El ataque contra el ejército estadounidense tuvo lugar después de reanudar las conversaciones de paz entre la delegación estadounidense encabezada por Salmay Khalil Saad y los representantes talibanes en la capital de Qatar, Doha, el sábado, donde, según informes, los talibanes acordaron no atacar al ejército estadounidense estacionado en Afganistán. Con información de la oficina en Kabul, Afganistán, Noticias Shinwa.